Tiene el uso de la tribuna el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 21, y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en el artículo 20. Muy buenas tardes, diputadas, diputados. La reserva que vengo a presentar a continuación a los artículos 21 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 20 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, viene en el sentido de poder modificar estos artículos que establecen los requisitos que deben cumplir los consejeros independientes que formarán parte del Consejo de Administración de Pemex y CFE. Estos consejeros independientes, cabe resaltar, son designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Estos tienen en su régimen, están en un régimen de responsabilidad especial, pues cuando se expidieron ambas leyes en 2014, se estableció que no son sujetos del régimen de responsabilidades administrativas, por lo que no se les aplica las disposiciones establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se propuso modificar ambos artículos para cambiar varios de los requisitos que deben cubrir estos consejeros independientes. De estos requisitos que se están modificando, el que nos preocupa es el de la fracción cuarta de ambos artículos. En esta fracción se establece que no podrá ser consejera independiente quien tenga una relación comercial importante con estas empresas productivas del Estado o sus empresas subsidiarias y filiales. Pero en el siguiente párrafo se establece que se considera como una relación comercial importante cuando los ingresos derivados de dicha relación durante los 12 meses anteriores a la fecha de su nombraviento sean mayores al 10% de sus ventas totales o el 1% de las ventas totales o activos de Pemex o CFE. Esta es la principal modificación que realiza el Ejecutivo a esta fracción, agrega la frase también durante los 12 meses anteriores a la fecha de su nombramiento. Es decir, alguien que tuvo una relación comercial muy significativa con Pemex o CFE hace cinco años, pero que durante el año anterior no tuvo ninguna, puede ser electo como consejero independiente de su consejo de administración. Sólo tendría que abstenerse de tener alguna contratación un año antes. Esto queremos señalar es seguramente porque ya tienen en mente a todos aquellos que se han beneficiado con la reforma energética desde que se cambió la Constitución. Es evidente que esta reforma no garantiza que no haya conflicto de interés, por lo que proponemos que en dichos artículos se establezca simple y llanamente que un requisito para ser consejero independiente es no tener ningún tipo de relación comercial con Pemex, CFE o sus empresas subsidiarias y filiales. Por eso este tema es de vital importancia. Yo sí hago conocimiento de todos ustedes, diputadas y diputados. No utilicen el discurso de la transparencia y el combate a la corrupción para legalizar y seguir entregando nuestras riquezas, seguir entregando nuestra soberanía. Basta ya de hipocresías, no engañen al pueblo de México, a las mexicanas, a los mexicanos. Les digo desde esta tribuna, este Congreso cuenta con 36 patriotas que defenderán la soberanía, la cual estoy seguro, si continuamos luchando, vamos a recuperar para el pueblo de México. ¿Es cuánto, Presidente? Gracias.